Increíble, eh, 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 arsenal de bovidas que tiene ese hombre, hablando de, eh, no llega, no llega, de buen arsenal, también lo tiene Eric, sin embargo, el más joven de todos, este dragón, Dragon Lee, de México para el mundo, quiere dejar su nombre en alto, y conseguir un título, eh, 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 en WWE, ya fue campeón en el NXT norteamericano, vean, 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 con el pisatón al pecho, el canguro mexicano, así es que se hace, el canguro mexicano, gran condición física, y, ay, el bombazo, no, no, lo revierte, super, D, 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 ajá, se causó Xavier, falla el lazo, buena elevación, como eleve esa bota, también tiene impactos, dos, efectivamente, botazos, para Ivar, el W, O, siempre con sus siglas, Oh, ay, Dios mío, pobre Kofi, se las llevó allá arriba, muy bien hecho, uno, dos, que triple amenaza, al fin, aquí sale el peligro de todas partes, no hay manera de huir, oye, las patadas que le dio a la cara a Kofi fueron realmente fulminantes, bueno, y hablando de fulminantes, estos impactos no son tan bien, Dragon Lee en la olla caliente, lo van a desplumar, bueno, no sé si los dragones tienen plumas realmente, pero ustedes me entendieron, ay, 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 hacer enganche, Eric por lo alto, mira el contralona, va a ser, ya, es todo, lo madrugan, Kofi, nunca pensé que Kofi iba a regresar después de las patadas que recibió de Dragon Lee, ay, otra vez, el equipo, un equipo inesperado entre, creo que Kofi y el Dragon Lee, se lo quiere llevar en bombazo, se lo quiere llevar en bombazo, oye, yo no sé, aquí alguien tiene que ceder en algún momento, pero uno ha cedido, Dragon Lee cae, bueno, ahora son dos de un equipo, me refiero a Rey y a Dragon Lee, que no sé si puede hacer mucho, ahora sí, busqué el bombazo, busqué el bombazo, y, 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 con super huracarrana y bombazo al mismo tiempo, buena acción, uno, dos, qué linda acción de parte de ambos, ustedes tienen que haberlo practicado durante años, o veces, o días, o semanas, pero bueno, claro, pero esas combinaciones no salen así de la nada, me encanta saber que los equipos aquí entrenan juntos, y eso es lo que hacen los equipos que sean tan sólidos, This is awesome, dice el universo aquí en Hershey, que ha tenido muy buena lucha por mucho tiempo aquí, así que, claro, se emociona cualquiera, viene con más acción, ahora, Xavier Woods. Sí, machitanzos para Dragon Lee, encendido, es una gran oportunidad para él y para Kofi, y esas oportunidades han estado escapándoseles a ellos. ¡Oh, la rodilla directamente a la cara de Xavier! ¡Sentón, impacto! Por el aire, impacto de la costa también del Rey Misterio, y lo atropella un camión llamado Eric, que es atropellado directamente con el impacto del coco. Dragon Lee, y... ¡Ah, qué quebradora la espalda! ¡Ahora Xavier, ahora Xavier, ahora Xavier! ¿Quéけて yo? ¡Y qué oye qué quiere estar haciendo? ¡Oh, oh, qué, qué, qué estás haciendo! ¡Ah, me in cię! ¡Están orgullosos con tu Michiá pulls! ¡Ah! De gu Neden! Encima de la superior con sentado un vaso para Xavier. Abriéndole camino al Rey Misterio para que hagan la... ¡Ey! ¿A qué demonios? ¿Chad? ¿Qué va a decir? Oye, y Chad está en esta triple amenaza. De repente me confundí. ¡Ey, ey! Al miedo del salón de la fama. Lo que se hace, se paga. Se llama karma. Se llama karma. Y, y... Vean, vean, vean. Y... ¡Wall Raiders! Lazo hermoso con un suplex alemán para el 1, 2, 3. ¡Aquí están los ganadores, Eric! ¡Ahí va! ¡Los War Raiders! Y anótenle la asistencia porque Chad Gable tuvo que ver en esto. Amigos, vamos a ser honestos. Comenzaron comandando el combate. Durante el transcurso del combate se ve la acción de película de los otros dos equipos que estaban conformando esta triple amenaza. Pero al final todo decantó y lo que pensé que iba a pasar terminó pasando. ¡Ah! Los Raiders son retadores número uno y eso es NoBueno.com para The Josh Venday. Esto es simplemente karma para Rey Mysterio. Vean esto. Vean el lazo. ¡Ah! Gran calidad atlética de ambos integrantes de los War Raiders. Salto, lazo, pato de Ivar. El suplex alemán, una absoluta maravilla. Y bueno, sabemos que el peligro tiene nombre. Se llama War Raiders. Si aquí vencieron a dos equipos, ¿cómo será ir mano a mano con The Josh Venday? ¡Oh, sh!